Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán intercambiaron experiencias con instituciones de seguridad de Estados Unidos dentro del programa de intercambio para la profesionalización policial. Este curso se llevó a cabo del 15 al 21 de abril y fue patrocinado y financiado por la Embajada de Estados Unidos en México y en él participaron las ciudades de Kansas, Orlando y Washington para compartir así mismo perspectivas, experiencias en común, desafíos y mejores prácticas de la administración de una academia de policía. El objetivo de este programa fue fortalecer los lazos y vinculación entre instituciones encargadas de la seguridad a través del intercambio de modelos exitosos basados en la experiencia y enfocados en la seguridad de los ciudadanos.